de la Nación Chichas en Bolivia. Nos hemos autodeterminado y nos hemos autoidentificado como pueblo originario basado en el Convenio 169 en nuestra Constitución Política del Estado que nos da esa prioridad de podernos declarar pueblo originario. Mi Federación de Mujeres Campesinas componía de cinco municipios Tupiza, Villazón, Atocha, Cotagaita y Mojinete. 155 dirigentes hemos estado a la cabeza de esta autodeterminación y reconstitución junto a la CONACH que serían los 19 años de la Nación Chichas. Nosotros hemos traspasado la frontera al lograr convenios entre organizaciones sociales del norte argentino ¿cuál es una propuesta que venimos a dar aquí en la primera cumbre de descolonización? Es el primero, romper fronteras fronteras mentales y fronteras geopolíticas porque nosotros somos un pueblo originario que estamos establecidos en tres territorios de tres países Argentina, Chile y Bolivia y estamos reconstituyéndonos así como Nación Chichas. El otro es el proyecto Volver a los Ancestros con el cual estamos llevando el registro de todos nuestros descendientes chichas en los tres países. Y por último nos proponemos llevar como antiguamente nuestros abuelos llevaban la ley el ida y vuelta el que hace la paga y esa es nuestra ley dentro de nuestra conmovisión como pueblo de chichas. Esta experiencia venimos a expresarlo aquí en esta cumbre internacional porque en Bolivia el proceso se está dando pero también se está dando a pasos, hermanos. ¿Por qué? Porque aún hay gente que todavía es colonizadora todavía es neoliberal y todavía somete a los pueblos. Mi comunidad es la última que ha sido liberada de la esclavitud de la Hacienda Santa Rosa en 1986 y recién ha tenido su personería jurídica el 2002 y ahora el 2013 nos estamos declarando pueblo original. Esa es nuestra experiencia y la venimos a compartir con todos ustedes y le voy a solicitar al compañero Iván Iposa que nos pueda ayudar con la capacitación a nuestros nuevos líderes en nuestra nación. Muchas gracias. Gracias. Causachú Paua Primera Cumbre de Descolonización Causachú Yoka Liki Ma Cuyusa En Cunza Soy Mujer del Arco Iris como es mi federación. Muchas gracias. Ale, ale, ale.